No se limita a interpretar Vancouver, F. Fredrick Morey, quien interpreta al médico Son Murphy en el éxito televisivo de Good Doctor, regresa ahora como guionista para trazar los pasos de su propio personaje a la segunda temporada de la producción. Igmore, que en los días de rodaje se convierte en un joven cirujano que presenta autismo y síndrome del sabio, quiso experimentar en esta nueva entrega con la escritura, encargándose de la elaboración del guión del primer capítulo. El deseo de escribir me vino de forma natural, explica el actor, que además de participar en el guión también dirigió uno de los episodios finales. Me parecía raro invertir tanto tiempo, y esfuerzo en los cuatro o cinco meses que dura el rodaje, y luego quedarme a un lado sin hacer nada hasta el primer día de la siguiente temporada. Quería vivir en ese mundo durante más tiempo. Para el joven actor, que fue protagonista de la serie Bates Motel de 2013 a 2017, la oportunidad de escribir fue otra manera de seguir siendo parte de ese mundo. Transformación en la nueva temporada, el Dr. Murphy ha ganado más confianza en sí mismo, y ha encontrado su lugar en el prestigioso Hospital ST. Bonaventure de San José, California, por lo que ya no le asusta expresar sus opiniones o alzar la voz, pese a estar ambientada en la cálida y seca ciudad californiana. The Good Doctor se rueda en Vancouver, Canadá, por lo que los responsables de los decorados, y las luces tiene que disimular el tiempo frío y lluvioso de esta localidad ubicada en el noroeste canadiense. Otro de los integrantes del reparto, Gil Harper, que da vida al médico Marcus Andrews, jefe de cirugía en el hospital, y quien mantiene una relación complicada con Murphy, confiesa que le resulta imposible adaptarse al frío. Yo soy de climas cálidos, dice entre risas. Creo que la gente que mira la serie puede crearse una nueva perspectiva sobre las personas con autismo. Esta no es una serie cínica. Es una serie que dice que si haces lo correcto los resultados son buenos. La enfermedad de Murphy le causa problemas a la hora de relacionarse con los demás, como por ejemplo con Andrews, pero a su vez le permite desarrollar unas habilidades mentales prodigiosas, como es el caso de su extraordinaria memoria. En opinión de la actriz Paige Spara, quien interpreta a Lea, la primera chica en Besarazón, la serie despierta curiosidad del público en una cuestión tan desconocida como el autismo, hace que la gente sea más respetuosa y comprensiva, y les lleva a querer informarse. Con esencia House además del reparto habitual, la segunda temporada contará también con la presencia de la actriz Lisa Edelstein, quien participó en Doctor House, que regresará al departamento de oncología del hospital tras una suspensión laboral. The Good Doctor cuenta con David Sor, creador de Doctor House, como productor ejecutivo.